Una de las pautas principales es el personal policial. Sabemos que con dos policías, obviamente, una población de dos mil y pico de habitantes no se puede controlar. Una de las medidas sería traer de inmediatez un patrullero más a la localidad de Villars, que el lunes ya estaría directamente colocado acá. De hecho, en el transcurso de estos días hubo un agregado de una patrulla más y de efectivos policiales, que en el momento son cinco, también se va a traer el lunes la guardia urbana, que va a empezar a comenzar a funcionar directamente, por el momento, en un periodo de doce horas, en la cual consiste que va a tener un número telefónico para que se pueda comunicar directamente el denunciante y el destacamento ante un suceso de bajo nivel. Otra de las propuestas que también está presentada es proponer un grupo de tutores comunitarios, en el cual generalmente se va a tomar referencia de un vecino, que consideramos que puede ser un vecino por manzana, que tenga WhatsApp, y pueda comunicarse directamente en una línea también telefónica, que conjuntamente va a estar en el municipio con policía, para que no solamente policía esté alertado de lo que está sucediendo, sino que también el municipio sepa que el vecino alertó para si el municipio puede intervenir ante casos que policía no se presente, que no es la idea. Son las colocaciones de las cámaras en las cuales el lunes ya se estarían empezando a colocar directamente nueve cámaras y hay una licitación para 24 cámaras más. Y hay una propuesta de una reducción de impuestos para el vecino que quiera colocar cámaras en su vivienda, pero no necesitamos la cámara de su vivienda. Lo que por ahí no se interpretó el otro día es que si el vecino coloca, les pongo un ejemplo, se compra un DVR con ocho cámaras, el vecino dentro de su propiedad quiere colocar siete, está perfecto. Si la octava la coloca en la vereda, apuntándose a la vereda y apuntándose a la calle, no hacia la entrada de la vivienda, porque en realidad no queremos violar la privacidad de nadie, esa cámara estaría digitalizada por el COM, que también sería un aporte más para poder intervenir en los casos de inseguridad. Se hizo un reclamo en la cual por ahí el municipio, las autoridades policiales lo tomaron como que fuimos unos maleducados, porque fue un poco desprolijo, hay que reconocer. No estamos haciendo política. Queremos que el municipio y las autoridades policiales entiendan que hay inseguridad en Villars, que Villars no es el mismo de antes, que hay mucha gente y que no por eso están pasando los actos delictivos, no porque hay gente nueva. No estamos culpando a la gente nueva, porque muchos lo toman de esa manera y no es así. Solo que todos nos estamos juntando para que la seguridad de Villars, para que el municipio y para que la policía nos cuide. Lo de ayer creo que fue una división. No fue viable, pero fue un tema municipal y bueno, lo vamos a respetar. Hoy Vino Enzo se presentó y está dando las propuestas. Por lo menos todos estamos atentos a lo que él trajo. Ahora vamos a esperar que a partir del lunes las cosas se hagan, como lo están prometiendo. Eso se tiene que cumplir. Lo que sí pedimos disculpas es al reclamo anterior, que fue un poco desprolijo y no se pudo hablar. Por eso hay mucha gente que a lo mejor quiere hablar hoy y lo puede hacer también. Yo también quise hablarlo otro día y no pudimos. Le pedimos disculpas tanto al municipio como a la policía. Pero tampoco la policía se dirigió muy bien a nosotros. Que se lo dije a dos o tres personas y a Enzo también. Entonces, primero el respeto, la educación y lo que Villars necesita es que nos cuiden. Es seguridad. Es lo único que estamos pidiendo por el momento. ¡Gracias! ¡Gracias!